¡Oh! 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 Sí, es de donde vengo, ¿no? Ya me confundí Bien machino Bájate, bájate, bájate Esta, esta es de música completamente estúpido Subir y bajar, para pasar a esta parte Pues bueno Oh, si era de donde venía Qué estúpido, así pensé que había venido como del lado De la derecha Ah, qué loco está ese pedo Ya encontramos el cuerpo Y bailo Supongo que hay que ir pa' acá, ¿no? Ya está Listo Ahora sí Vamos a reportar el cuerpo Sit down, call search and rescue Uhhh 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 ¿Qué? Hay un cuerpo, en la caja Es Brian Goodwin Uhhh 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 N instalada Lepida TTC El Ah, ya es hora de irnos. Oh, ¿ya vieron cómo está el humo? Se está quemando ya todo el bosque. Miren todas las pinches chingadas que recogí. No, mames. Yo creo que me llevo todo, ¿no? Es decir que esta cosa es 2% contened. ¿Es esto el June fire o el Sight fire? El dos fires se mezclaron en un desastre de un desastre. Están renaviendo esto después de mi mirada. ¿Estás listo? ¿Deberíamos hablar por un seco? ¿De algo? ¿De qué? ¿De lo que pasó con Brian? No tengo nada que decir. Estoy bien. Estoy triste. Estoy triste. Estoy... Whatever. Estoy siempre pensando en él ahí y... Solo quiero salir de aquí. ¿Qué puedo hacer? Solo tenemos que esperar a los helicópteros. Ok. ¿Puedes seguir ese señal? Quizás... ¡Holy crap! Sí... ¡Oh, Dios mío! No sabemos lo que es. Puede ser nada. Puede ser nada. Puede ser quien nos escuchó. Puede ser quien nos escuchó. ¿Quién hizo el tape? Ok. Sí... Um... Mira, debes arreglar todo lo que necesitas. En caso de obtener la llamada y no puedes volver. Mira, si algo ocurra... Te recordaré. Te recordaré. Ok... Oh, bueno, eso es... Buena. Pues creo que ya vamos a terminar esto. Ah, pues apagar la luz. Es que loco no se ve. A ver, espérame, 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 espérame. La foto del pinche mapache. Pintero. Ah, loco. Mamámen. Ya se extendió el fuego. Entonces machín. Se está valiendo gorro esto pedo. Pero vamos a seguir la señal. Entonces se me hace bien raro. Pero con si me suena suena la señal, güey. No. Ya había recogido la chingadera esa. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa. Vamos para allá. Vamos a terminar el... Vamos a ver. ¿Dónde está el pedo? ¿Dónde está el pedo? ¿Por allá? Está chido Está muy chido en el pedo pero mejor te piensas a dónde el mar o no Acá y atrás No se abre la vuelta ¿Pero si ya está quemando el bosque como para ya emigrar? ¿Ven ahí? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Me voy a llevar a mi muerte ¿No mueres? Ya ven que el güey este El que nos piculaba fue el que hizo lo de Cuestan miedo a propósito ¡Chulo! Brincale, brincale, brincale ¡Uh! Un mill MICHE ¡Cuál es la lente! ¡Cut! ¿Qué es tu estatus? Creo que estoy llegando a la próxima. Bueno, pues, tengo que decir que están llegando a mi lugar. No, no, es... Es solo... Brian. Voy a coordinar con la equipo de evacuación y te debo saber cuándo ir hacia el camino. Es norte, muy cerca de donde encontré ese corte en mayo. Hay un camino de emergencia que te debo ir a la punto de vista en mi lugar. ¿Cómo es? ¿Es por aquí? No sé si es por aquí. Creo que por acá había una subida. ¿Cómo no hay que chocar? ¿Cuál subida? ¿Qué es la chinggauser? Sí, creo que es por ahí. Ok, vamos a bajar. No sé realmente para dónde es, pero ahorita chocamos. O sea, está como un pincho, es que yo me voy a quemar con él, wey. No, no. Pincho de allá. ¿Qué es por ahí? ¿Qué es la chinggauser? ¿Qué es la chinggauser? Me da la mierda. ¿Qué es la chinggauser? ¿Otro cartel? ¿Qué es la chinggauser? No, ni siquiera por ahí. Si, eso es el papá, el chavo que se cayó en la cueva. Ah, sí. COSI she has a record you don't got a flip I kinda get what Brian took to her about a week ago I stopped worrying about you finding anything out that's right when everything went shit house with you two ¿Qué es eso? No te vayas por mi Sorry about your wife We found the surveillance operation Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin He was the one listening to us Just him Ned Goodwin He made the tape? Yeah He's gone Deeper into the Shoshone He doesn't want anyone to know he's out here Because he killed Brian Because he killed his fucking son He's got a survival bunker with radios and everything He made it all up You need to get back here They say the helicopters are making rounds Okay He wrote down everything he did to us Everything he did every day He was scared shitless Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site This boombox looks familiar You should see some of the stuff he was working on I guess he had a lot of time on his hands He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going So he could have light and live here Oh, really Man He's almost in support of the SD He has a good Ah, mira, ahí es donde yo me voy. Ya, ya es donde vive la de Laila. Oh, qué loco, güey. I don't know. No, no, mierda, güey. He had quite the view. He could see my lookout. Yours, too. Y eso es loco, ¿eh? Digo, no se mueve, no se porque es nada, pero bueno, no todos pueden, ¿no? No lo puedo recortar Pues creo que es todo O sea, sí, o sea, aquí tiene toda esta luz y todo el pedo Está mamón, eh Está mamón super